Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un vídeo muy especial donde voy a hablar de mis predicciones para el evento de la WWE Elimination Chamber 2017 La verdad que es un evento que tiene combates interesantes y otros que no me interesan tanto Así que para que no se alargue mucho el vídeo vamos a empezar ahora mismo Con el kickoff tenemos el Mojo Rawley contra Kurt Hawkins La verdad que es un combate irrelevante y que no me importa demasiado Yo creo que la victoria se lo va a llevar Mojo Rawley Luego vamos con el combate 2 en desventaja 2 para 1 Un handicap match entre Dolph Ziller y Apolo Kruse y Kalisto Yo realmente creo que en este combate estoy un poco indeciso Pero yo creo que el que se va a llevar la mano en alto es Dolph Ziller Ya sea ganando Apolo Kruse y Kalisto y luego sacando una silla Perdiendo Dolph Ziller por descalificación o ganando Dolph Ziller con alguna trampa Pero el que se va a llevar la mano en alto creo que es Dolph Ziller para consolidarse como uno de los principales rudos de SmackDown Por otro lado tenemos el Becky Lynch contra Mickie James Yo creo que va a ser un combate bastante interesante puesto que tenemos una muy buena luchadora como es Becky Lynch Y una luchadora consagrada como es Mickie James La verdad yo creo que la victoria se la va a llevar Becky Lynch Para afianzarse como una de las caras de rostro femenino de SmackDown También tenemos el combate de Nikki Bella contra Natalia La cual está llevando una rivalidad bastante buena Vale, me está pareciendo una rivalidad que nos está haciendo pesada Yo diría que la van a llevar de peor manera Pero sorprendentemente la están llevando bastante bien Tenemos una Natalia que puede dar muy buenos movimientos Y Nikki Bella que está mejorando poco a poco en el ring Así que yo creo que pueden dar un buen combate Y sobre todo una buena historia psicológica en el ring Ahora vamos en el tercer combate femenino Ya lo digo todos seguidos El Alexa Bliss contra Naomi Yo creo que la introducción de Naomi en los puestos estelares del roster femenino Yo creo que ha sido muy apropiado puesto que es una buena luchadora Y además de que venció en el Royal Rumble a Alexa Bliss haciendo el pin Así que yo creo que es una retadora un poco La verdad que es una buena retadora Si me lo dices hace 3 meses atrás que va a ser retadora No me lo creo porque no tenía la suficiente credibilidad para serlo Pero ahora ya va ganando poco a poco credibilidad Y me parece una cosa bastante buena para dar un empuje a esta mujer Que da la verdad que es muy bueno el Souls con sus increíbles patadas Y vamos con otro combate que es el de Luke Harper contra Randy Orton Yo creo que es el respeto a las historias A ese combate mejor llevado La verdad que me está entreteniendo mucho Esta historia lleva ya desde aproximadamente Desde No Mercy puede ser Si desde No Mercy en esa rivalidad entre Wyatt y Orton La verdad que es una storyline que lleva bastantes meses por atrás La verdad que están llevando muy bien Y yo creo que el resultado yo creo que es obvio Va a ganar Randy Orton puesto que sea el ganador de Royal Rumble Y nunca pierde el ganador de Royal Rumble en el evento Entre WrestleMania y Royal Rumble Así que para ganar confianza de que era el más nuevo evento Y para no perder esa credibilidad que tiene Va a ganar Randy Orton Y luego tenemos el tag team turno y el match La verdad que puede no estar en pareja de SmackDown La verdad que este me hubiese encantado Que fuese en un Elimination Chamber match Yo creo que es obvio Pero no sé por qué cojones Se ha hecho la WDWL esto Así que bueno voy a decir las parejas American Alpha Day Usos Breezango The Battle of Billions The Ascension Y Heath Slayer And Reino La verdad que hay dos parejas que no lo van a ganar Ni de coña que son los baos de villanos Y Breezango Uno que no creo que lo hagan Que es Heath Slayer And Reino Y tres que pueden ganarlo Que son The Ascension The Usos Y American Alpha Para mi Si tuviese que elegir un resultado Yo creo que elegiría entre dos O que The Ascension Ganasen Esos títulos que lleva mereciendo desde hace mucho tiempo O que American Alpha retenga Pero yo creo que finalmente American Alpha Van a retener Para defenderlo en el más nuevo evento Espero que en un gran combate Y vamos con el Main Event Que la verdad que pinta muy muy bien Que va a ser un Elimination Chamber Match Por el campeonato mundial pesado De la WWE Que enfrentará al campeón John Cena Al Phenomenal One AJ Styles A Barry Wyatt Baron Corbin De Missy De Dinambros La verdad que Una pena Que no Que no se defiende el título intercontinental Pero bueno Están dos luchadores Dos luchadores muy muy buenos Como son de Missy De Dinambros Que pueden poner Un buen show Y la verdad Yo creo que vagan La victoria está entre dos personas Entre AJ Styles Y entre Barry Wyatt La verdad que John Cena Espero que no retenga ¿Vale? Porque no quiero ver un Randy Orton Contra John Cena En el Main Event de WrestleMania Si fuese en Summer Slam En O en algún otro evento Pues Lo aceptaría Pero No me llega a convencer Este Ese combate Para el Main Event de WrestleMania 33 Así que yo creo O que gana AJ Styles O que gana Barry Wyatt La verdad que veo Muy 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 complicado Que lo gane Baron Corbin De Missy Lo veo Imposible Que lo gane Dinambros Y se convierte En doble campeón La verdad que lo veo Es una idea muy muy remota Así que yo creo que El que va a salir como campeón Es AJ Styles Así que Bueno Espero que os haya gustado Estas predicciones La verdad que han sido Muy muy rápidas Espero que os hayan gustado Dar like favoritos Y suscribiros A este canal Para más Y dentro de poco Os subiré Mi cartelera Soñada Para este evento Para Elimination Chimber 2017 Así que nos vemos Y Chao